Y esto es tuyo, niño prodigio, emblemático Mi vecina Julieta es una señora cuarentona Y en la vecindad ella se comporta muy santurrona Cuando llega el domingo por la mañana se va a misa Con su vestido blanco y su imagen de muy sumisa Pero yo la miré un sábado por la noche Bailando en la discoteca, luceando tremendo escote Con un tipo jovencito, tomando y de la manita Ella le daba besitos, bailando repegadita Y la traía, repegadita, la traía, repegadita Allá en el barrio, muy santurrona para los vecinos, muy santita Original y no hay más más Pero yo la miré un sábado por la noche Bailando en la discoteca, luceando tremendo escote Con un tipo jovencito, tomando y de la manita Ella le daba besitos, bailando repegadita Y la traía, repegadita, la traía, repegadita Allá en el barrio, muy santurrona para los vecinos, muy santita La traía, repegadita, la traía, repegadita Allá en el barrio, muy santurrona para los vecinos, muy santita Y la traía, repegadita, la traía, repegadita Allá en el barrio, muy santurrona para los vecinos, muy santita Oye nena, si tú querías huir, toma huir Por favor, huir, huir Abaj2b1b1b1b2b2b1b4b1b2b3b3b3b2b0b5b5b4b4b3b1b2b3b4b4b4b0b5b4b8b4b4b3b3b4b4b6b4b5b4b4b5b0b4b4b4b4b5b4b0b5b4b0b5l ?hbqb4b4b4b4b0b www.b5Mrs. Perfection libido y B4b9b4b8b kb3b4b4b4bp7bp4b5b4b5b4b6b4b7b4b6b7b6b5b4b6b8b4b7b5b4b4b5b7b4b7b9b4bg4b4b7b